El doctor Herrera es la principal figura, la principal autoridad en materia aeronáutica de la República Dominicana, doctor Alejandro Herrera. El trabajo que él ha desarrollado y el trabajo que se viene desarrollando de hace muchos años en el Instituto Dominicano de Aviación Civil ha sido de consolidación, han crecido, están consolidados en el manejo. Que haya uno que otras debilidades, que hay que mejorarlas, sí, pero a nivel general es un gran trabajo que han desarrollado en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y la muestra es los contantes elogios hacia la autoridad aeronáutica de la República Dominicana, hacia la persona del doctor Alejandro Herrera. Y esto se manifiesta en las auditorías. Ahora, ¿dónde está el problema en la República Dominicana? En la política errática que ha llevado durante muchos años el Instituto Dominicano, perdón, la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana. Que en esta ocasión, a pesar de él ser un excelente funcionario y sobre todo ser una persona abierta a la industria aeronáutica dominicana, el señor Luis Ernesto Camilo, eso no se manifiesta con ese pleno de la Junta de Aviación Civil. Que como ustedes me han escuchado en otras oportunidades, lo he dicho con nombre. Perdón, el señor José Luis Abraham, el señor Tony Yapor y el señor Arturo Villanueva deben ser removidos de la Junta de Aviación Civil. Son personas que no obedecen al desarrollo de la industria aérea dominicana. Y como el turismo, y ellos obedecen esos intereses del turismo, está de espalda la aviación nacional, es la consecuencia que hoy nosotros estamos arrodillados a que si una línea aérea foránea, como lo ha hecho Delta de Punta Cana, o cualquier otra línea aérea, se va, decide no volar, el país queda sin nada. Hay que consolidar la industria aérea dominicana en este momento. No podemos tener siguiendo con el menos del 1% del mercado de la industria aérea en la República Dominicana. Y la institución IDAT ha hecho su trabajo en la parte de lo técnico. Pero la Junta de Aviación Civil, no. La Junta de Aviación Civil, Danilo Medina, debe de remover esas personas que no han sabido articular una política de desarrollo nuestra para la aviación nacional. Y mientras tanto, estamos a expensa de líneas aéreas foráneas. Si hoy Jeff Blue se retira del país, si hoy America Online se retira del país, iremos en YOLA a Estados Unidos. Iremos en YOLA a Puerto Rico. Por eso, hay que hacer un llamado de nuevo al presidente. Que esa Junta de Aviación Civil, esas personas que hemos mencionado, hay que removerla de la Junta de Aviación Civil para que haya nuevos aires. Y está representada la industria aérea de la República Dominicana. Y esto, el sector turismo, tiene mucha responsabilidad de lo que está pasando en la aviación dominicana. Ataque.